Hola chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Y pues nada ya nuevas noticias la verdad es que ultimamente han estado surgiendo muchas noticias sobre BTS Ha habido mucha informacion que ha salido a raiz de que BTS ganara el premio en Billboard Ya saben el premio a Top Social Artist y si tu te quieres enterar de todas las nuevas noticias y actualizaciones que ha habido sobre este grupo Quédate conmigo en el siguiente video Que sigue para BTS después de haber ganado el premio a Top Social Artist en la reciente celebración de los Billboard Music Awards 2017 Premio que durante 6 años consecutivos fue ganado por Justin Bieber y al que el grupo este año superó en votos y logró quitarle el trono Todo este momento de triunfo fue un instante unico para los integrantes de BTS Quienes justo despues de la premiacion durante una entrevista telefónica señalaron que para ellos estar ahi fue como un sueño Ya que pudieron estar sentados frente a artistas que admiran mucho Asimismo dijeron que jamas pensaron que llegarian tan lejos y mucho menos que recibirian un premio de Billboard BTS se ha convertido en el primer grupo de K-Pop en haber ganado un premio por Billboard Cuando se le preguntó al grupo que es lo que BTS espera para el futuro Rap Monster, el lider de la agrupacion no tardó en responder que pretenden llegar a ser como el grupo Highlight Ya que cuando fueron en 2012 a uno de sus conciertos quedaron muy impresionados Lo que el grupo quiere para el futuro es poder realizar una gira de conciertos por varios estadios mundiales Con capacidades entre 30.000 y 50.000 personas Un objetivo bastante ambicioso pero que no es dificil de cumplir En otra entrevista les preguntaron que sentian de haber ganado el premio Y las palabras del grupo fueron que era algo asombroso, sorprendente e increible Rap Monster se encargo de agradecer a los fans y dedico unas palabras a su fandom Donde hablo sobre el amor que representa ese premio Y que en realidad es un premio que le pertenece a los fans Y que son los fans quienes les otorgaron el premio a ellos El grupo se enteró de que los votos sobrepasaron los 500 millones Aunque Billboard solo informó de 350 millones de votos Terminó diciendo que le daba tristeza que sus compañeros no pudieran expresar sus emociones Debido a la barrera del idioma Y es que los integrantes de BTS no dominan con fluidez el idioma inglés Pero Rap Monster se encargó de hacer saber que los demás miembros Estaban muy emocionados y agradecidos con todos los fans Mientras tanto los fans del grupo podrían recibir nueva música de BTS próximamente Y es que el famoso DJ y productor estadounidense Steve Aoki Posteó una foto con los miembros de BTS Donde escribió que algo vendría pronto Aunque no se saben más detalles Y no se sabe si se trata de una colaboración Para la discografía del DJ o para la de BTS Lo cierto es que Aoki en varias ocasiones ha mostrado su admiración por BTS Steve Aoki es un famoso productor y DJ estadounidense Catalogado en el puesto número 7 de los mejores DJs del mundo Realizada por la revista DJ Magazine Además de esto, los integrantes siguieron reuniéndose con grandes cantantes de talla mundial Como fue el caso de Halsey Quien después de reunirse con el grupo Ella les dio un hermoso detalle Por otro lado, el día 29 de mayo de 2017 La agencia de BTS realizó una conferencia de prensa Donde reunió a varios medios de comunicación coreanos Y el tema de la conferencia fue para que el grupo Hablara sobre sus emociones al recibir este premio Dentro de lo que se destacó de la conferencia Fue que BTS están seguros de querer seguir representando al K-Pop Por lo cual no les interesa ingresar al mercado estadounidense Asimismo, Ram Monster dijo estar orgulloso de su país Y decidió por lo cual no dejará de rapear en coreano J-Hope declaró que sintió mucha emoción Y estuvo al borde de las lágrimas cuando escuchó que durante la alfombra magenta Pusieron de fondo su tema Fire Y hubo personas que bailaron su canción Algo que sorprendió a los fans Fue la declaración de Rap Monster Y es que muy pronto podríamos disfrutar de nueva música del grupo Durante esta conferencia, Rap Monster reveló que ya se encuentra trabajando En el nuevo comeback de BTS Y que esperan que esté listo para la segunda mitad de este 2017 La fecha tentativa es a principios del mes de agosto Aunque esta fecha no es oficial Rap Monster se encargó de avisar a sus fans De que habrá música nueva del grupo antes de terminar este año El último lanzamiento de BTS fue la versión Repage De su álbum Wins Titulada You Never Walk Alone ¿Tú ya estás ahorrando para el nuevo álbum de BTS? Aquí en la pantalla, en la parte superior derecha Te va a aparecer una encuesta Ahí puedes responder si ya estás ahorrando o aún no Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Esta es una pequeña actualización de algunas de las cosas Que han estado sucediendo con BTS Si tú quieres seguir viendo más videos sobre BTS Y quieren que yo les informe sobre actualizaciones Que hagan de noticias del grupo Aquí abajo en los comentarios Díganme, denle like a este video Compártanlo y suscríbanse para que así yo les pueda Seguir grabando y buscando nueva información Sobre lo que está sucediendo en la carrera de BTS No se me olvida, tengo que hacer un video sobre los VMA Awards Donde posiblemente puede estar BTS Y también sobre un evento de BTS Que están organizando por su aniversario Pero estos van a ser videos que van a salir en los próximos días Y pues nada, no olvides suscribirte a este canal Recuerda que acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Al lado hay una campanita, le picas Y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video Para que no te lo pierdas por nada También recuerda seguirme en todas mis redes sociales Porque por ahí les comparto información Aquí abajo en la caja de descripción Te las voy a dejar Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!